Saludos, Kylian. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Avance! 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 ¡Gracias! ¿Vamos a la derecha? ¡Change la Bugatti por eso! ¡Papá! ¡Hard! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, hija! Voy a salir por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 por la carta No, 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 no. Ah, bueno. ¿Está grabando? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, García! ¡Vas a ir! La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.